para que logre ganar esta subserie frente a los industriales. Vamos ahora a seguir conversando sobre temas de la cultura porque no puede faltar tampoco hoy en la revista lo que estará aconteciendo con el sistema de casas de cultura, pero con la 20 de octubre de Bayamo aunque hablando de béisbol también, antes de pasar con la próxima invitada estaremos compartiendo otro momento crucial que fue el que le dio ya el puntillazo al juego anterior frente a industriales con ese doble de Barrabí pero lo dejamos para el final de esta emisión. Ahora sí, converso con la próxima invitada y ella es Adelky Saldaña quien es la especialista en comunicación de la Casa de Cultura. El 20 de octubre, bienvenida Adel. Buenas tardes, gracias. Decirte que para este fin de semana tenemos la siguiente programación. Este viernes vamos a estar realizando a partir de las 9 de la noche en los portales de casa el espacio Noche de Bolero que va a estar, como siempre, con nuestro movimiento Artista Aficionado así que todos aquellos amantes de este género le estamos haciendo la invitación para que participe con nosotros allí en los portales. Para este sábado, como ya es acostumbrado, a partir de las 9 de la mañana vamos a estar presentando el sábado del libro. Recordarles que es un espacio que se realiza siempre en coordinación con el Centro Provincial del Libro de nuestra ciudad y que, bueno, allí vamos a tener presentaciones de libro y también, bueno, puede aprovechar y realizar su compra porque siempre se realizan expoventas allí. En el horario de la noche vamos a estar presentando el espacio Camino al Arte es un espacio que siempre acompaña a las Noches Vallamesa como ya es tradicional en estas noches de sábado con un espectáculo variado pero que en esta oportunidad, bueno, pues lo estará realizando el proyecto Palantes Récord que atiende precisamente uno de los artistas que ya reconocemos en nuestra ciudad Teniente Rey Así que, nada, usted quiere disfrutar de este variado espectáculo que va a estar realizando este proyecto pues allí el sábado a las 9 de la noche vamos a estar presentando y, bueno, pues puede participar con nosotros porque esto es un espacio que se realiza siempre para la familia. Y, bueno, los domingos, como siempre, pues este mismo proyecto que radica en lo que es el patio de nuestra institución a partir de las 7 de la noche pues se está realizando la discotemba que ellos realizan con este proyecto, con la presentación del movimiento de artistas aficionales y, bueno, artistas profesionales de la ciudad que siempre son bienvenidos allí A ver, mi invitación es porque el próximo 24 de mayo a partir del 24 de mayo hasta el día 26 vamos a estar realizando en Casa de Cultura el Festival Infantil Coral e Interpretación Esto es un evento que llega a su decimoquinta edición y es de carácter competitivo Cuba, qué linda es Cuba Cuba, qué linda es Cuba Este festival se estará realizando en horarios de la mañana pues aproximadamente a las 10 de la mañana tenemos previsto que sea en el cine césped de nuestra ciudad en cambio de que surja algún cambio bueno, pues ya le estaré informando en próximas ediciones de la revista Decirles que en esta semana que inicia a partir del 22 bueno, pues nuestros instructores de arte van a estar haciendo una gira por diferentes consejos de nuestra ciudad principalmente escuelas primarias y secundarias porque recordarles que este evento es precisamente para niños en las edades comprendidas entre 5 años y 16 años aproximadamente niños y adolescentes sí, niños y adolescentes qué pasa, estos instructores van a estar pasando por diferentes consejos de nuestra ciudad haciendo el casting para aquellos niños que van a estar en este evento competitivo y para los coros que recordarles que no solamente se va a participar en lo que es la parte coral sino que también vamos a tener la parte de cuarteto, sexteto y otros formatos pues se van a hacer las selecciones de los 10 coros que van a estar en este evento a los niños que serán seleccionados bueno, recordarles también que van a estar con el acompañamiento de una agrupación de pequeño formato y que como acompañante de vos bueno, vamos a tener el coro Ismarlillo que siempre nos acompaña muy gustosamente en estos eventos infantiles que realizamos desde casa y por supuesto que les prestigio porque es una de nuestras creaciones como institución así que nada, es la propuesta que tengo para ustedes desearles que tengan un feliz fin de semana así que bueno, nos estaremos viendo ya prácticamente en el próximo mes porque ya yo salgo de vacaciones felizmente así que nada, les estaré de todos modos dándoles las informaciones persistentes de todo lo que va a estar aconteciente en este evento bueno, pues que tengas unas excelentes vacaciones soy Adelky y de parte de todo el equipo de la revista y te esperamos entonces cuando vengas con nuevas propuestas que lleguen desde la Casa de Cultura 20 de octubre muchas gracias así será, gracias